La verdad esto fue como un balde de agua fría, la verdad que ayer en la noche nos enteramos, todos los funcionarios de esta trágica noticia que está rondando por todo Santa Cruz. Es el representante de los trabajadores de Banco Fácil, quienes se encuentran en preocupación por el pago de sus salarios adeudados desde el mes de abril y mayo, quienes lamentaron la muerte de Carlos Alberto Colodro, quien el pasado viernes en conferencia de prensa confirmaba el pago de sus beneficios a partir de este lunes 29 de mayo. Quedamos en lo mismo, quedamos como al principio. Nosotros como funcionarios hace dos meses que no percibimos sueldo, hay tantas familias, somos 4.500 funcionarios que ahorita están sin trabajo, sumado a eso la gente que está desempleada ahorita, o sea, estamos tocando instituciones puerta por puerta, buscando sustentar a nuestras familias.